Hola, bienvenido al canal de cesorías Prexun, yo soy la maestra Puglina y en este vídeo vamos a continuar con el ejercicio número 3, página 85 es la etapa número 3 de la materia de estudio del cambio, entonces nos están pidiendo factorizar completamente nuestra función, recordemos si encontramos las raíces encontramos los factores, por ende la factorización y para encontrar las raíces es necesario utilizar la división sintética, entonces vamos allá, tomamos los coeficientes de nuestro polinomio en orden, primero el coeficiente de la x cúbica, después el coeficiente de la x cuadrada, luego el de la x y finalmente el término independiente, lo voy a pegar un poquito más hacia en la izquierda, va a tener más espacio, 12 menos 4 menos 3, entonces hago nuestra casita y ahora es momento de elegir qué raíz vamos a tomar, bueno más bien qué número vamos a ver si es raíz o no, entonces para eso necesitamos las posibles raíces racionales, es decir, he perdido unas cuantas que posiblemente sí sean, entonces vamos a hacer el famoso p entre q, así se le sale llamar a las raíces, a las posibles raíces racionales, lleva el posibles al principio porque no todas son raíces pero a lo mejor y es hacer el último entre el primero, entonces una vez que identifique el último y el primero lo que hago es dibujar una línea y en la parte de arriba voy a poner todos los que me dividan al, en este caso 1, que solo va a ser él, entonces ponemos más menos 1 y en la parte de abajo vamos a poner todos los que dividan al 12 con un más menos, entonces lo divide el 1, lo divide el 2, lo divide el 3, lo divide el 4, lo divide el 6 y lo divide el 2, ok? entonces vamos a empezar a hacer parejas, si se fijan si van a ser todas racionales porque nada más tenemos el 1 arriba, entonces es el 1 con el 1, mi primera opción es el más menos 1, es el 1 con el 2, entonces mi segunda opción es el más menos un medio, más menos un tercio, un cuarto, un sexto y así, entonces pues hay que escoger a uno de ellos e intentar, acuérdense que aquí no es, el que escojo primero es el que es, a veces sí, a veces no, entonces nos podemos equivocar, es intentar a ver cuál es, entonces en este caso vamos a intentar con el 1 medio, ok? entonces bajamos el 12 y 12 por un medio, pues un 6, 6 menos 4 nos queda un 2, 2 por un medio, pues es un 1, y luego menos 3 más 1 es un menos 2 y menos 2 por un medio es un menos 1, entonces nos queda un 0, quiere decir que el 1 medio es una raíz, menos malo, entonces vamos a hacer aquí nuestra tablita, donde pongamos nuestras raíces y los que vendrían siendo nuestros factores, entonces raíces, factores, y nuestra primera raíz que encontramos es x igual a 1 medio, entonces para lo siguiente, recuerden que si esta era x cúbica, esta de acá va a ser x cuadrada, sí, o sea, va a ser el coeficiente de la x cuadrada, siempre es un grado menor que el que teníamos arriba, acuérdense de eso, entonces podemos pasar a factorizar la cuadrática que nos quedó, o podemos seguir utilizando división sintética, sí, eso es lo bueno de la división sintética, que también se puede utilizar con cuadrática, si no es, no es a fuerza con cúbicas o cuartas, sino también con cuadrática se puede, entonces vamos a intentar ahora, ah, un consejo, siempre que una racional les funcione, intenten con la negativa, por ejemplo aquí vamos a intentar con el menos 1 medio, bajamos el 12, 12 por menos 1 medio es menos 6, menos 6 más 2 es menos 4, menos 4 por menos 1 medio, menos por menos más, 4 entre 2, 2, y aquí nos queda un 0, sí, entonces ahí es un consejo, siempre que una racional les funcione, intenten con esa misma pero negativa, incluso con ella misma otra vez, suele suceder que esas se repitan o así, entonces otra raíz que tenemos es menos 1 medio, y ya para la final no necesitamos hacer nada, acuérdense que si esta era x cúbica, esta va a ser x cuadrada, y esta va a ser x, entonces lo que tengo aquí es 12x menos 4, lo igualo a 0 y encuentro cuánto vale x, paso el 4 sumando, y luego el 12 dividiendo, y me queda 4 entre 12, pero eso es igual a un tercio, sí, entonces la otra raíz pues es un tercio, x igual a un tercio, es decir, si hubiéramos intentado con la que seguía, con esta, pues también hubiera funcionado, hubiese funcionado, ok, entonces mis tres raíces son esas, recuerden solo vamos a tener 3 si es una cúbica, si es una cuarta pues 4, si es una quinta pues sí, ok, entonces ya una vez que tenemos nuestras raíces, que es algo que nos pide el problema, pues hay que encontrar los factores, y recuerden para los factores está muy sencillo, lo único que hay que hacer es pasar todo de un lado, entonces es x, bueno aquí hay dos maneras de hacerlo, ya sea que manden primero el 2 multiplicando, y luego ya el 1 restando, o pasen el menos un medio, cualquiera de las dos opciones está bien, entonces voy a pasar el 2 multiplicando, y queda 2x, y luego el 1 restando, y nos queda así, ok, y el otro nos va a quedar así, y el último nos va a quedar así, ok, entonces mis factores, recuerden que solo nos quedamos con este pedacito, con este y con este, sí, esos son mis factores, entonces esos son los que voy a utilizar pues para factorizar, la factorización de esa función pues es 2x menos 1, 2x más 2, y 3x menos 1, y ya, entonces de nuevo las raíces me dan los factores y ya con eso puedo factorizar, y para las raíces pues hay que intentar una de estas, de las posibles raíces racionales, recuerden, es el último entre el primero, y busco todos los divisores del último, y los pongo arriba, con un más menos, busco todos los divisores del primero, y los pongo abajo con un más menos, y empiezo a hacer parejas, sí, la división sí es válida, o sea, es 1 entre 1, 1 entre 2, 1 entre 3, ok, entonces aquí en este caso, pues a fuerza iban a ser racionales, ya que la parte de arriba pues era un 1, entonces ya no hay muchas opciones, y pues de nuevo como recomendación, si una racional les sirve, intenten con la negativa de ella. Entonces pasemos al siguiente problema, va a ser lo mismo también, vamos a encontrar raíces, ok, ahora tomamos los coeficientes del polinomio, en orden, el 15, el menos 31, y ojo, mucho cuidado aquí, pongo el coeficiente de la x cúbica, ya está, el coeficiente de la x cuadrada, y después el coeficiente de la x, si no hay x, pongo un 0, y ahora sí, el que es aparte, el que no tiene x, ok, el independiente. Entonces tengan mucho cuidado con eso, si no tenemos tal variable, hay que poner un 0, o sea, su coeficiente es 0, entonces nunca se salte en esa, porque luego les va a salir mal. Entonces no tengo x, su coeficiente es 0, y pongo un 0 en donde debería ir ahí, ok. Entonces en donde va el coeficiente de la x, si no tengo, pues pongo un 0. Hago mi casita, y pues ahora me toca pues intentar alguna raíz, y para ello, pues vamos a escribir las posibles raíces racionales, el último entre el primero. Y buscamos todos los que dividan al 4, lo divide el 1, lo divide el 2, y pues el 4. Y todos los que dividan al 15, lo divide el 1, lo divide el 3, lo divide el 5, y lo divide el 15. Entonces empezamos a hacer parejas, 1 entre 1, 2 entre 1, 4 entre 1, o sea, 1, 2, 4. 1 entre 3, 1 entre 5, 1 entre 15, 2 entre 3, 2 entre 5, 2 entre 15, ok. Y algunos a veces se simplifican y resulta que ya es otro, pues eso no los tomamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, pues empecemos con el 2, ya que aquí tenemos enteros, pues hay que empezar con los enteros, ok, porque son los más sencillos. Entonces vamos a empezar con el 2, bajamos el 15, 15 por 2, 30, menos 31, más 30 nos da un menos 1, menos 1 por 2, menos 2, 0, menos 2, menos 2, menos 2 por 2, menos 4. Si no le hubiéramos puesto ese 0 ahí, no nos hubiera dado como residuo 0, ¿sí? Y hubiéramos pensado que está mal o tal o que no es raíz. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de incluir los ceros. Entonces la primera raíz que encontramos es un 2, entonces recuerden, empezamos a hacer nuestra tablita para no batallar a la hora de encontrar los factores. Y en el próximo video vamos a seguir con las demás raíces, entonces para que vayan a verlo en cómo termina este problema. Como quiera aquí voy a ir anotando que la primera raíz que encontramos fue un 2, ¿ok? Entonces nos vemos en el siguiente video. Denle like. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.